El parque El Cortijuelo se estrenó como uno de los escenarios de los miércoles de cine acogiendo la sesión de esta semana. La cinta proyectada y de la que pudieron disfrutar una amplia cantidad de asistentes fue Barbie, la aclamada adaptación al cine de la vida de la muñeca más famosa de todos los tiempos. Los asistentes pudieron así acompañar a Barbie en busca de la verdadera felicidad en el mundo real tras salir de Barbilandia, siempre junto a su inseparable compañero Ken. El ciclo completo de miércoles de cine organizado desde el Área Municipal de Cultura cuenta con entrada gratuita, comenzando las proyecciones de julio a las 10 y media, las de agosto a las 10 y a las 9 y media en septiembre. Las sesiones continúan la próxima semana en el Parque Las Brisas donde se verá el día 31 de julio elemental y el 7 de agosto el Hotel de los Líos. Los miércoles de cine continuarán con su programación, en este caso en el Parque Municipal Concejala Dolores Camino, donde se proyectará Super Mario Bros el día 14 de agosto y Campeonex el día 21. Ya en su recta final, el ciclo veraniego de cine se desplazará hasta el Parque Manolo Pérez en la calle Pilar Miró, donde podrá verse el 28 de agosto El gato con botas, el último deseo y el 4 de septiembre vaya vacaciones.